¿Cuál fue el resultado del partido? Sí, en el entretiempo cuando vi que entró Estrada, sabía que iba a ser de esa forma, se lo dije a los centrales, que iba a ir a Figueroa y Estrada a la segunda, nos complicó, la verdad que Figueroa nos complicó, es un muy buen jugador de formación de primera división, pero bueno, tienen un buen equipo ellos, entonces por eso es más meritorio el triunfo de Flandria. Me parece que después del gol, que hicimos el gol, me parece que ahí se jugó un poco mejor, un poco más cerca de lo que nosotros queremos y trabajamos, pero me parece que en líneas generales estos jugadores saben qué es lo que quieren, a qué quieren jugar, y tienen claro, y eso es importante, que ellos sepan que todos tienen que correr de la misma forma, Si es de esa forma, las cosas se van a hacer más fáciles. Se trabaja para ganar de visitante y de local, pasa que la otra vez, a mi criterio, es una opinión personal, fue injusta la derrota, una sola llegada que tuvo Bronda Droguenos, ganó el partido, y está bien, no hay que quejarse, sino que hay que trabajar sobre lo que pasó, y lo que pasó fue que bajamos la intensidad al segundo tiempo, ahora por ahí decaímos los últimos minutos, porque el equipo va perdiendo, Bronda va perdiendo, te mete atrás, pero es importante, hay que tener paciencia, que sigue trabajando, son importantes estos puntos, para nosotros cada punto vale oro, y tenemos que valorarlo y disfrutar cada punto, ¿no? Sí, sí, por ahí hubo una nota que salió en todos lados, que viajamos 48 horas, no fue así, si bien nosotros, los dirigentes hicieron un esfuerzo para venir dos días antes, para poder estar más tranquilos, para poder descansar, nosotros llegamos el viernes, jugamos el domingo, o sea que tratan de darlo a las comunidades que están a su alcance, para tratar de nosotros poder rendir y no meter excusa dentro de la cancha, parece que los jugadores lo entienden, y cada sacrificio que hacen los dirigentes, los jugadores lo defienden, y está bien que así sea.